Saludos Puerto Rico y el mundo entero, Freddy de la Cruz de ElectronicosPR.com En esta ocasión están observando el video de la funcionalidad del GamerJP1000 PSP Game Player de ElectronicosPR En esta ocasión ustedes podrán observar como vamos a estar aprendiendo el aparato Procedemos a prenderlo, pero para que se active la unidad Dejamos presionar el botón de Start Ven la luz azul que prende la consola Después de prender la luz azul, el mismo aparato nos saluda Nos dice Hello Después de esto, como pueden escuchar, el aparato tiene un speaker integrado Adicional a eso tiene una cámara Y entramos aquí en el sistema operativo del aparato Es uno bastante fácil de utilizar, bastante sencillo Como podrán observar en su pantalla Estoy moviendo el cursor con el teclado Pero también lo puedo hacer con el joystick Como podrán observar, tiene varias funcionalidades Vamos a empezar del lado izquierdo a derecha De izquierda a derecha podemos ver que tiene el Game Center Este es el lugar donde puede accesar la gran mayoría de los juegos que tiene el aparato integrado Tenemos el Music Hall Music Hall es donde te puede escuchar los diferentes tipos de formato de música Que tengas grabado en tu consola Tiene el área de las fotos Tiene el área del cinema para ver los videos que ya están grabados y las películas Tiene el área de la cámara para poder tomar fotos con su PSP Game Player 1000 de electrónicos PR El radio FM donde conectándolo el audífono que incluye la unidad de 3.5 milímetros El aparato se convierte en un radio FM y puedes escuchar a tus estaciones favoritas Tiene el área de la herramienta donde podrán encontrar el calculador y otras cosas Tiene el área del browser para tu poder accesar diferentes formatos y archivos que están en la unidad Y tiene el área de settings para tu poder configurar el idioma en que lo deseas, el tiempo, la hora, fecha y etc. En adición a eso, como podrán observar, tienen varios juegos ya inicialmente en la parte del frente Que no son todos los que incluye la unidad Porque esta unidad tiene 2.000 juegos de Game Boy Advance y Nintendo integrado en ella Pero tienen algunos de los juegos más utilizados en la unidad en la parte del frente Antes de entrar al área del juego, que es tan y tan vasta Quisiera entrar al área del Music Hall En esta ocasión vamos a utilizar el botón circular para accesar Y el botón con la X para retroceder Voy a proceder a darle a toda la música que se encuentra en el aparato Y solamente encontramos un sample, que es el DJ MP3 Pues procedemos a correr ese sample Inclusive podemos salir y seguir haciendo varias otras cosas Como ver las listas de otras músicas que hay O utilizar otra función mientras estamos corriendo la música En este caso, para cuestión de review Vamos a volver a entrar Y vamos a parar la música Para nosotros poder continuar con nuestro Con nuestro review Van a ver, ¿verdad? Que esta área, vamos al área de fotos Y te va a enseñar el directorio de las fotos O si las quieres poner en un play mode específico Si quieres hacer un slide Si quieres hacer efectos especiales Mientras van pasando las fotos En este caso, simplemente queremos ver las fotos que tiene el aparato Te aparece un thumbnail preview Para que se vean en un preview Antes de que tú veas la foto en el tamaño Original del mismo O el tamaño más grande Estas son fotos de promoción Que te trae el aparato En la misma consola En este caso, le dimos a la X Y estamos retrocediendo Nuevamente Vamos a proceder Y vamos a ver el cinema A ver qué tipo de película Tiene este aparato Dentro de sí Y sí Me ha traído un preview La resolución De esta consola es impresionante Aún siendo tan económica Que te trae el papel Eso era uno de los trailers que usualmente traen las películas, ¿verdad? Como pudieron observar, decían Samsung Blu-ray. Ok, vamos al área de la cámara para que ustedes puedan observar la funcionalidad y puedan observar la resolución que tiene esta cámara. Tienen varias opciones al utilizar la cámara, que es Capture, para tomar fotos regulares. Tiene la opción de Video Recorder, que es para tomar videos. Y la cámara, lo que se conoce como el PC Camera, que lo que haría es que convertiría a su DLC JP1000 en un webcam. En pocas palabras, si lo tienes conectado a base del cable de USB, su consola de videojuegos, su Gamer, se convierte en un webcam para su computadora. Como podrán observar, estén viendo la resolución en cual se encuentra la cámara en estos precisos momentos, que es 640x480. En adición a eso, podemos tomar alrededor de 50.000 fotos en la resolución que se encuentra. Y adicionar a eso, podemos aumentar o minimizar el zoom in del aparato. Como podrán observar, 3x es el máximo, siendo 1x la cantidad, el aumento regular del mismo. Acabo de tomar, ¿verdad?, una foto a nuestro logo, a nuestra insignia de DLC. Volvemos al área de atrás y vamos entonces a observar otro de los componentes y otro de los features que tiene esto, que es Radio FM. Ahora, Radio FM nos va a indicar que insertemos el audífono, porque sin él no va a poder funcionar como antena y por ende no va a tener recepción. Ahora vamos a entrar en el Tools, el área de herramientas, en el cual tenemos calculadora, tenemos el calendario, tenemos un cronómetro, tenemos la grabadora y tenemos la librería. En la librería ustedes podrán encontrar libros que ustedes pueden leer si están en el formato TXT dentro de su Game Player. En este caso, tenemos Surely You're Joking, que es un libro, ¿verdad?, que tiene 2,124 páginas en este formato. Vamos a entonces a ver, ¿verdad?, las otras herramientas como el calendario, la calculadora y vamos a proceder a salir en el menú principal nuevamente. Tenemos el browser, en el browser ustedes podrán observar la gran mayoría de cosas que tiene esto por archivos, por ejemplo, te los pone en formato TXT si están en video, en fotos, imágenes, música, juego y sistema. Ahora, vamos a lo que todo el mundo está esperando. Después de que nosotros entremos al setting en el cual ustedes pueden cambiarles las configuraciones de cómo se ve la resolución del screensaver, el lenguaje, el idioma, el auto para el televisor, vamos a entrar a lo que se conoce como el área de juego, lo que todo el mundo está esperando, donde van a encontrar 2000 juegos para su entretenimiento. Ustedes podrán ver que tienen dos opciones, que están los juegos en demand y están los classic games. En este caso, vamos a entrar al classic games. La consola está haciendo un loading de todos los juegos que tenemos disponibles. En este caso, encontrarán que están desde el 1 hasta el final de la lista que vuelve a empezar el 2000. Como les comenté, tienen 2000 juegos integrados, la gran mayoría de Game Boy Advance. Ahora, no significa que ustedes con su tarjeta microSD no puedan expandir la cantidad de juegos que ustedes tienen en el aparato con ya sean juegos de Nintendo o juegos de Game Boy Advance o otros o otro formato. Ahora, yo personalmente no he jugado ninguno de estos juegos, pero para sake de este video review que estamos haciendo, vamos a empezar a jugar los diferentes juegos que tenemos disponibles en este aparato. Para que ustedes los puedan observar. Ok, prácticamente el juego, al igual que todo juego, te dan un briefing al principio del juego antes de empezarlo como tal. Ok, veo que presionando el botón cero empieza a ir más rápido. esto es un juego de guerra y estrategia por lo que puedo observar. Vamos a ver cómo se ve el mismo ya que esto es un juego de Game Boy Advance. Se ve bastante bien con su resolución para el tipo de aparato que da. Le di a select para tratar de avanzar y lo que hice fue que salía el menú principal que por cierto vieron que pude resumir exactamente en dónde me quedé. Voy a cambiar la resolución a la cámara que estoy utilizando para que lo puedan apreciar un poco mejor. Como pueden observar el cambiando de resolución ya tenía varios enemigos atacando. Este es uno de los diferentes juegos que tiene. Este es un juego de guerra pues ya ustedes sabrán que no es un juego muy gráfico que digamos. En este caso yo le voy a dar a quit para salir a ver la cantidad de otros juegos diferentes que nosotros tenemos. Tenemos ese de pelota tenemos este de ajedrez tenemos un juego de Casper Cartoon Network Lunar Lander Advance Wars como podrán observar tiene una gran cantidad de juegos para entretenimiento personal de sus niños de ustedes lo tienen para usar como una consola de música de video lo pueden conectar a su televisor tiene juegos bien populares como este que veo que es de carro que es de street racing tienen men in black tienen una gran variedad de juegos ahora para los hardcore fanatics tienen los juegos clásicos como Super Mario Bros tiene contra un juego bien popular para eso de los 80 Power Rangers Lego Defendies Wacky Staggers Nobody's a Day Froggers que es un juego bien popular todavía en el día de hoy ya ha revivido gracias a verdad lo que se conoce como los teléfonos androides y otros smartphones en su categoría bueno mi gente ya sin más sin sin ningún otro preámbulo ya ustedes vieron lo que era el DLC Gamer de Electronics PR con la gran variedad de juegos que tienen espero que sea de su agrado espero que para esta navidad y todas las otras temporadas sean lo que su familia está buscando a un precio moderado cualquier duda o pregunta que ustedes tengan sobre el Gamer en confianza se pueden comunicar con nosotros nuestros números el 787-653-9686 como podrán observar 787-653-9686 o al 787-472-347 787-472-347 y como siempre estamos disponibles para ustedes las 24 horas del día los 365 días del año en nuestra página web electronicospr.com me despido deseándole mucho éxito lo que nos vemos